Yo creo que no, ok, vamos a hablar. Señoras y señores, tenemos, tenemos, tenemos que contarles algo. Estamos aquí con el que pasó. ¿Quién se vuelca? ¿Quién vuelca primero? Era tu primero y tú tenías que presentar al mural. Pero chicos, ya deberían saber, chicos antiguos, deberían saber. Bueno, hay que explicarles su trabajo otra vez. Usted, yo me doy la vuelta, los presento y ustedes... Aprendiendo, están aquí. En Bolivia, ¿cómo está? Más notas de Diego Merrichi. Y esta vez me acompañan... ¿Cómo se llama? José Melgar, sí, José Melgar, el conocidísimo tío José. Y aquí, Justin Bieber. Pero no es Justin Bieber, joven. ¿Qué pasó ahí? Vamos a escoger al bailarín de Calle 7, al mejor bailarín. Por eso vamos a hacer los tres jurados, ¿está bien? Sí, exactamente. ¿Cuál es el tercero? Eh, yo. ¿De dónde va? Estamos trabajando. Demuéltelo para la gente, demuéltelo. Vamos a trabajar. No, 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 es mi nota, usted baila, baila, monitos, baila, monitos. Ay, mira cómo va. Qué bonito, ay, lindo. ¿Quién es el mejor bailarín? Ya, ya, ya. El que se quedó, no sabe de dónde se perdió. No sabe. El que se quedó, no sabe. ¡Ey, Hiroshi! ¡Ey, Hiroshi! Bueno, la verdad yo opino, Diego. Diego. ¡Ey, Jorge! ¡Ey, Jorge! ¡Ey, Jorge! ¡Verdad, Jorge! Pues él dice, bueno, todos se vuelven locos. Vamos a ver. Oye, falta... ¡Anabel! 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 No, no, no. No, no, no. Ganador indiscutible, el capitán del equipo rojo. Diego, Diego, Diego. Dice que tú eres el mejor bailarín del equipo amarillo. Sí, parece que me están apoyando. Sí, parece que sí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Jan. Jan, representante del rojo. Postulante número dos, Rubén. Postulante número tres. ¿Quién? Postulante número tres. ¡No, sí! ¡No, no, no! Espérate. Oye, pero, entiendo, entiendo, no. Quería, yo no quería. Bueno, la verdad, sí. ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco sabe bailar! ¡Marco, marco! ¡Marco! La leyenda, la leyenda del baile. Es el mejor bailarín, dijeron. ¿Por qué lo traen a mi bebé? Es el mejor bailarín. No le hagan, es ustedes quieren hacerlo pasar. Su propia novia no lo apoya. ¿Eso qué le causa a Hiroshi? No, pues que me gusta bailar, la verdad, pero nunca tuve la oportunidad de que alguien me enseñe o nunca tuve ese swing que se puede hacer. O sea que igual, vamos a competir. Vénganse por acá. Tenemos los tres postulantes del equipo amarillo. Vamos a ver cómo va Diego. ¡Diego! ¡El pase! Estamos acá todos locos, mirá. Y están acá los tres escogidos. Los tres mejores. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? No, no, no. Diego, Diego, Diego. Diego, está súper complicado trabajar en esta circunstancia. Ya podemos ver al equipo rojo, al equipo amarillo que ya están enfrentados. Están todos locos. Mucho bla bla y nada. Swing. Sí, bailemos, bailemos. Tienes razón, vamos. Yo voy por el equipo amarillo. Mirálo. Break dance. ¡Vamos! ¿Cómo le haces? Ya. ¡Vamos! ¡Barrá, barrá, barrá! ¡Barrá, barrá! ¡Barrá, barrá! ¡Barrá, barrá! ¡Barrá! 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 ¿Yo creo que eso se tiene que decir dónde? Yo creo que en el C, en el C de calle 7. No tengo idea. ¿Dónde dice usted? Muchachos, muchachos, una pregunta, una pregunta. A ver. ¿Quiénes ganaron? ¿Eso sabes dónde lo vas a saber? ¿Dónde? En el C de calle 7, sí, porque acá no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el C de calle 7, ah. ¿Pero sabes cuándo, cuándo? ¡Después de esta pausa! ¡Vamos a la pausa! ¿A dónde está la pausa?